Bien, desde ya hace varios años se ha venido investigando y buscando las causas, pero nos hemos detectado, hemos detectado, se ha detectado que hoy en día la falta de atención del servicio educativo y un poco de desinterés de los padres, ha crecido el índice en los infantes, sobre todo jóvenes, niños de 8 años a 12 años. Esta droga destruye la mente, debilita el cuerpo, anemia y causa en el menor un daño casi irreversible. Entonces, esto nos ha llevado a gestionar ante la Fiscalía del Estado, ante el mismo gobierno del Estado con el gobernador y se ha coincidido en el índice y en la preocupación y en el qué hacer. Sí tenemos un índice muy importante de niños en la calle, de 8 a 12, como de unos 300 niños ya consumiendo. Aparte serían los adolescentes de 12 a 16, 17 años, que es un índice más alto y son los que, auxiliados por esto, cometen ilícitos, cometen actos que alteran el orden social.